Años antes, yo recuerdo que volví de un viaje, no me acuerdo si a Perú o Chile, estábamos en Montevideo, era mucho antes de los tiempos del exilio, y traje un ejemplar de una novela recién, novela no, de un libro, libro póstumo, libro último, de José María Arguedas, recién publicado, que se llamaba, se llama todavía, El zorro de arriba y el zorro de abajo, y no bien dejé las valijas y sentí que tenía que decírselo a Onetti, llevarle el libro y contarle que en ese libro estaba él, en ese libro que era el adió final de Arguedas, donde Arguedas decía todo lo que quería decir sobre sus colegas y sobre el mundo, porque sabía que iba a morir, porque sabía que se iba a matar, como se mató, pegándose un balazo. Y ya se había matado cuando yo fui ahí al apartamento de la calle Gonzalo Ramírez con el libro para dejárselo a Onetti, le dije, mirá, en este libro, en este adiós, él habla de vos, y si querés, te leo lo que dice, y Onetti me dijo, sí, sí, léeme lo que dice. Y enfrentó bien la cosa, y yo le leí que Arguedas decía, ahora estoy en Santiago de Chile y no tengo fuerzas para hacer lo que quiero, y lo que quiero es irme a Montevideo y encontrar a Onetti para apretarle la mano con que escribe. Y se lo leí, y Onetti simuló por unos segundos nomás que podía poner cara de estatua, pero no podía, yo bajé la mirada para no... por pudor, no sé, para no ver el tajo de humedad que le atravesaba la cara.